No puedo hacer para olvidarte, vida mía En mi mente y en mi alma aún estás La primavera, el sol y las estrellas Todo lo bello del recuerdo viviré Todo lo nuestro fue más blanco que la nieve El beso aquel más dulce que la nieve Palabras tristes, recuerdos que en mi vida Todo lo bello del recuerdo viviré Palabras tristes, que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Todo lo nuestro fue más blanco que la nieve El beso aquel más dulce que la nieve Palabras tristes, recuerdos que en mi vida Todo lo bello del recuerdo vivirán Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirán Palabras tristes, que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirán 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 Palabras tristes, que en mi mente vivirán